Arnaldo con el talismán continúa pegadísimo con su exitazo La Maraña La farándula se mueve con el gran concierto del mulato acelerado Que se pega y se pega con La Maraña De 5 a 7 No me caña, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que esto lo va cogiendo los marco bajito No me caña, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que esto lo va cogiendo los marco bajito Tu sueñas con volar sin tener un avión Viajar a la luna y quién sabe a Plutón Jugando a la pelota te robas el home Tú quieres ser Linares metiendo un home roll Y quien tuviera el cuerpo decidiste el estalón Y Hollywood pagando el soñado millón Tocar la guitarra con los rolling stones Y me adornes llorando por tu corazón No me caña, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que esto lo va cogiendo los marco bajito No me caña, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que esto lo va cogiendo los marco bajito En una playa del Caribe mojarte la piel Mujeres que te dicen En inglés tener más dinero que el famoso Bill Gates Y las chicas en la barra corriendo a tus pies Tú quieres tantas cosas Pero tú no haces nada, tan solo soñar La vida color de rosa Yo viví en una fiesta, ¿quién habló de trabajar? No me caña, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que esto lo va cogiendo los marco bajito No me caña, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que esto lo va cogiendo los marco bajito Tú no vas a coger, tú no vas a coger, tú no vas a coger Tú no quieres trabajar, tú solo quieres beber Tú no vas a coger, tú no vas a coger Mujeres que te dicen suave papi, en inglés Tú no vas a coger, tú no vas a coger Los marco bajito, tú no vas a coger A que no te sube, a que no te sube la mano un poquito A que no te sube, a que no te sube, a que no te sube la mano un poquito A que no te sube, a que no te sube, a que no te sube la mano un poquito A que no te subes, a que no te subes, a que no te subes la mano un poquito A que no te subes, subes, subes